Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque este es el plan de Ferrari para vivir su carrera número 1000 en su tierra natal será la pista de Mugelo, después la de Monza y bueno, con el calendario ya establecido la escudería va a vivir su gran premio número 999 en Monza pero otra carrera aún más especial está esperando confirmación y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Ferrari como sabemos espera celebrar su carrera número 1000 en su casa y no será en el trazado de Monza como cabría esperar sino en el Mugelo un circuito habitual en el calendario de la categoría MotoGP, bueno, que es propiedad de la escudería y que según se ha podido saber espera confirmación para albergar un noveno gran premio Fórmula 1 en este 2020 bueno, las negociaciones al respecto parecen bastante avanzadas hasta el punto que las próximas fechas podrían confirmarse la carrera que sería la segunda consecutiva en Italia y que si se produce le concedería a la escudería Ferrari ese privilegio celebrar su gran premio número 1000 en la Fórmula 1 precisamente en su tierra natal y bueno, si se tiene en cuenta además las circunstancias especiales las que se ha llevado a cabo el calendario este año y la presencia de las carreras dobles en Austria y en Reino Unido, todo apunta a que la propuesta tendrá el visto bueno de todos los actores que están implicados bueno, por supuesto Italia cuenta en su territorio con más trazados con homologación FIA y para celebrar una carrera Fórmula 1 pero la pista Mugello que tiene como longitud 5,2 kilómetros y un emplazamiento único en plena región de la Toscana es el que más gusta además hay que recordar que en 2012 ya cogió un test de Fórmula 1 con todos los equipos presentes y tanto las pistas de Imola como Fiorano, las alternativas lógicas parecen totalmente descartadas el primero por su ubicación en la región Emilia-Romaña que estuvo seriamente afectada por el coronavirus y el segundo por ser una pista de prueba muy empleada por Ferrari para el desarrollo de sus autos de calle bueno, ahora el mismo gran inconveniente para la celebración de este segundo Gran Premio Italia consecutivo la que sería la novena prueba del calendario europeo, el único que está confirmado recibe en saber qué va a pasar con la carrera en Singapur la ciudad asiática tenía reservada la fecha 20 de septiembre para su Gran Premio habitual en el que transcurre en su circuito urbano nocturno y sus promotores ya anunciaron que no se celebrará sin público algo actualmente imposible de abordar debido a las restricciones por la pandemia y bueno, antes de cerrar esta noticia votos a favor de un GP de Fórmula 1 en Mugelo bueno, yo apostaría el mío, es una pista muy técnica así que voy a votar por esta y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, vamos a ver